No nos llegó la notificación de que teníamos que desocupar ni nada, viníamos prácticamente al diario ayer. Llega el ESMA y no, llegó la corregidora que no, que ya teníamos que desocupar y desocupar y se iban a tumbar. En ese momento uno que se va a poner a pelear contra la corriente. Entonces, pues vamos a ver qué se hace, porque nos están atropellando. Yo toda la vida he vivido por acá desde que prácticamente nací, pues somos de los fundadores de Puerto Caldas. Se hace más de 50 años. Esto lo compré como para una especie así de finquita y todo eso, para estar con la familia. En ese entonces compré como 5 millones de pesos. Nosotros aquí pagamos energía, servicios públicos de agua y luz, tirar calma para que se hagan el debido proceso. Lo que fue trenes de Ociente nos hizo correr hacia acá, que ellos mismos colocaron estos puestos. No, y eso que nos iban a tumbar, era las caras prácticamente con todo. Aquí somos como 12 vecinos. Esto es una tendencia de más de 60 años, cuando aún pasaba el tren por acá. Esto es una tendencia de más de 60 años.